Gracias por continuar con nosotros y el año escolar comenzó y con él una gran responsabilidad para nuestros hijos pero también para nosotros como padres. Es por eso que hoy quiero presentarles a la señora Olga Carballo que se encuentra hoy con nosotros. Ella es representante de una empresa que se llama 2XL Learning y tiene un importante mensaje que compartir con la comunidad. Hola Olga, bienvenida a Telediario. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por venir y queremos comenzar con que la gente conozca cuál es específicamente la labor que desempeña 2XL Learning. Bueno pues 2XL Learning provee tutoría gratuita a los estudiantes en escuelas públicas que sean participando por Título 1, el programa de Título 1. El dinero de esta tutoría viene a través del gobierno federal y No Child Left Behind, que es Ningún Niño Quedará Atrás. Provee estos fondos para poder proveer la asistencia de tutoría a estudiantes en escuelas Título 1 y que también tengan almuerzo y desayuno gratis en sus escuelas. Esto quiere decir que ustedes ofrecen un programa de nivelación del estudiante o para mantener al estudiante nivelado y así primero no bajar la categoría del colegio que también está preocupada por mantener su estatus, ok, y en segundo lugar para mantener la calidad de la educación que está recibiendo el estudiante y cómo el estudiante puede aprovechar mejor toda la información que recibe. Básicamente, ¿en qué consiste esta tutoría? Bueno, inicialmente lo que hacemos es un, lo que se llama pre-test, un pre-examen para determinar las áreas de posiblemente deficiencia que el estudiante tenga. Y entonces a través de ese examen se determina muy específico porque el examen es dado uno a uno, no es un grupo de estudiantes, sino uno a uno, exactamente cuáles son las destrezas que el estudiante necesita mejorar. Y de ahí se continúa y el niño, el estudiante asiste dos veces a la semana, puede ser después de la escuela, puede ser los sábados, por cierto determinado tiempo antes que venga el FCAT, porque esto lo va a preparar para que ellos puedan pasar el examen del estado llamado el FCAT, que todos estamos conscientes de la importancia de pasar ese examen. Y de ahí en adelante, pues, vamos haciendo un programa de estudio específico para el estudiante, basado en la fonética, el vocabulario, la comprensión, la fluidez de la lectura. Y el estudiante se basa en todas esas cosas, o sea, el programa de aprendizaje que él va a recibir durante ese tiempo va a ser basado en eso. Olga, la participación de nosotros como padres es sumamente importante porque eso es lo que va a determinar que nuestros hijos puedan o no participar, no solamente de este programa, sino de cualquier otro, pues. Es nuestra responsabilidad chequear y estar pendiente de cómo van ellos en los estudios. Cuéntanos cuáles son esos algunos puntos claves que nos pueden decir a nosotros como padres que nuestro hijo necesita un programa como este de nivelación o que está teniendo ciertos problemas para asimilar alguna de las materias. ¿Cómo no? Primeramente, las notas que el estudiante recibe. Periódicamente el estudiante va a traer a la casa notas de cada asignatura y si esas están bajas, pues entonces esa es una manera que le indica a los padres que necesitan ayuda. También la comunicación con la escuela y con los maestros es primordial. Es muy importante esa comunicación y si ven que hay ciertas deficiencias, pues entonces es importante poder acudir a lo que nosotros ofrecemos a través de Tu Excel Learning y asistir, que es muy importante. La asistencia necesita ser constante. ¿Y cuéntanos cómo hacemos para participar del programa? Muy, muy fácil. A través de la escuela, el nombre de la compañía es importante que sepan que es Tu Excel Learning. Cuando la escuela le deja saber a los padres qué tipo de tutoría hay, pues Tu Excel Learning va a ser una de esas compañías proveedoras. ¿Y ustedes están en todas las escuelas del condado, en todos los niveles? Bueno, las escuelas que participen en lo que se llama Título 1, Title 1, escuelas de Título 1, que son con necesidad de mejorar académicamente, pues van a recibir esta ayuda a través de nuestra compañía. ¿Tienes algo en las manos? Sí, esto es algo que cada estudiante que participe y que complete el programa va a recibir un MP3 para ellos y además también reciben un diploma de haber terminado el programa. Y otra cosa muy importante, las personas que hacen la tutoría son maestros que trabajan en las escuelas de Lee County y de Collier y ellos pueden que conozcan al niño. Lo que hace más fácil la adaptación del niño a cualquiera de estos programas. Exactamente. Los invitamos entonces a buscar información en su escuela sobre este programa y a participar activamente en la educación de sus hijos, ya que de eso depende el éxito escolar que ellos puedan tener en su futuro. Gracias, Olga, por haber venido hoy a compartir esta información con nosotros. Esperamos poder seguir contando con ustedes para futuros programas o futura información. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más compañeros. Hay más información. Conoceremos nuestros derechos en caso de sufrir accidentes. Además, Irene se aproxima direchito a la florita.